Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A eso de las 3 de la madrugada de este día viernes culminó el paro nacional de los funcionarios de gendarmería, el cual comenzó el pasado día lunes. Y nosotros estuvimos monitoreando constantemente lo que ocurría día a día con esta movilización a nivel nacional, el cual involucró a 20.000 funcionarios de gendarmería. Vamos a conversar con Jan González. Él está a cargo de lo que es la Asociación Nacional de Sus Oficiales y Gendarmes acá en la provincia de San Antonio. Y nos va a entregar más detalles en qué consiste este protocolo de acuerdo que se firmó en la madrugada de este día viernes y que ya termina con esta movilización. Me imagino que están conformes, contentos y nos pueden entregar más detalles. ¿Cómo se llega a este acuerdo? Hola, sí, bueno, en completa conformidad no, porque igual encontramos que hay puntos que a lo mejor se podría haber generado una mejor propuesta de la cual se llegó a acuerdo. Pero también nosotros respetamos la decisión que toman nuestros directivos nacionales. Y a grosso modo también hay que destacar que de igual manera llegan soluciones a gendarmería. Si bien es cierto, estas no son las soluciones de carácter permanente o para el resto de la historia de gendarmería, pero sí hoy en día sabemos que estas propuestas que ha entregado el gobierno y que al fin y al cabo, en conjunto con el Frente de Trabajadores, se llega a un acuerdo y se firma un protocolo de acuerdo en conjunto con el Ministro de Justicia. Tiene también varios puntos que son de suma importancia para nuestro servicio. Era importante lo que pasaba con la carrera de funcionario y también lo que eran los bonos al incentivo del retiro. ¿Fueron esos dos puntos los principales que se lograban a acuerdo? Sí, efectivamente. Para nosotros como gendarmería, tanto para la planta 1 de oficiales, la planta 2 de suboficiales gendarmes, y la planta número 3 de personal civil, esos dos puntos eran los puntos más importantes que teníamos en esta lucha, lo cual se produjo un bono incentivo al retiro voluntario que nos deja conforme, y también en la carrera funcionaria se logra una reestructuración de las plantas, y también esto genera el bono al incentivo al retiro, va a generar que la carrera funcionaria tenga fluidez y pueda generarse los ascensos que el personal tanto anhela. ¿Esto a ustedes le entrega una tranquilidad por unos años? Efectivamente. Este protocolo de acuerdo trabaja en un plazo de 5 años. Se trabaja en todos estos puntos que se generaron acá, y lo cual es importante destacar que se va a realizar un seguimiento por parte de las asociaciones, como también va a estar tomando un seguimiento la oficina de recursos del ministerio, la cual también va a estar realizando el seguimiento y también va a estar entregando periódicamente un informe de las novedades que va generando y los eventuales avances que se generen producto a este acuerdo. Para llegar a este acuerdo durante la madrugada, ¿qué pasa ahora? ¿El CRS de Yoyeo comienza a funcionar normalmente? ¿Ustedes también con los turnos, con los horarios que ustedes ya tenían predestinados? ¿Comienza una marcha blanca o ya están inmersos en el horario laboral normal? No, bueno, nosotros culminó el paro alrededor de las 3, 3 y media de la madrugada, cuando nos informan nuestros directivos nacionales que ya se llega a un acuerdo, nos envían el protocolo de acuerdo a nosotros como provinciales, lo analizamos y deponemos el paro 100% alrededor de las 3 y media de la madrugada. Eso quiere decir que tanto el CRS San Antonio como la unidad penal, ya también los centros de justicia a nivel nacional, vuelven a su completa normalidad. Entonces ya empiezan a recibir detenidos, el CRS ahí comienza a funcionar normalmente. Efectivamente, el día de hoy en la mañana concurrió el personal de gendarmería que está apostado en los tribunales de justicia, el CRS volvió a su completa normalidad atendiendo a público como de costumbre y San Antonio también nosotros ya entregamos, hicimos entrega de la puerta principal, ya nosotros como dirigentes entregamos la puerta principal, ya no tenemos la unidad en toma y ningún otro establecimiento institucional. Fueron 5 días casi de paro, me imagino que están conformes, lograron el objetivo, pero ojalá que esto no hubiese ocurrido nunca. Efectivamente, nosotros como gremios esperamos que la autoridad entregue, se siente a conversar con los dirigentes para arreglar la calidad de vida, la calidad laboral que cumplen los funcionarios, a lo mejor en otras instancias, sin tener que movilizarnos y tener actos tan radicales como los que tuvimos que realizar para que la autoridad pudiese sentarse con nosotros a dialogar y realizar estos 5 días que fueron 5 días de trabajo arduos, estamos sumamente cansados, no hemos dormido casi nada, pero al fin y al cabo lo que a nosotros nos da fuerza para seguir trabajando por la dignidad de los funcionarios es cuando ellos nos agradecen el trabajo realizado por nosotros y el sacrificio que entregamos, pero con esa palabra de aliento que nos entregan los funcionarios, el agradecimiento de ellos es lo que día a día a nosotros nos da para seguir en la lucha. Muchas gracias, Jan. Gracias a ustedes. Ahí está Jan González, el representante de la Asociación Nacional de Sus Oficiales y Gendarmes contándonos los últimos detalles. A eso de las 13 de la madrugada se depone esta movilización, llega a un acuerdo con el gobierno, se firma un protocolo de acuerdo y ya comienza a funcionar normalmente el centro penitenciario acá de San Antonio y también el centro de la inserción social de Yoyeo y también a lo largo y ancho del territorio nacional comienzan a normalizar sus funciones los funcionarios de Gendarmería. Es lo que tenemos para entregarles, adelante ustedes en los estudios centrales.